Como una manera de replantear la manera en que se aborda el crecimiento de la región del Bío-Bío junto a representantes del mundo empresarial, dirigentes sindicales, académicos y ciudadanos en la Intendencia Regional y Acción, presentaron la Propuesta Multisectorial de Desarrollo Sustentable para el Bío-Bío. La idea, según la organización, es reconstruir las confianzas entre los involucrados y a su vez crear una agenda específica de desarrollo sostenible para la región del Bío-Bío. La palabra clave es la confianza. Lo que necesitamos es que una región que está sobredotada, bendita de recursos naturales, turísticos, mineros finalmente logre concentrar sus esfuerzos para que pueda salir de los niveles de pobreza que hoy día tiene, de desigualdad, de contaminación. Para el Intendente los acuerdos público-privados son muy importantes, pero incluir a los trabajadores es un mejor negocio. Por eso explicó que como Intendencia se tomó la decisión de aceptar esta idea impulsada por Acción. Tenemos que construir acuerdos públicos, privados y sociales. Son acuerdos permanentes y permiten compartir buenas prácticas, plantearse buenos desafíos y nosotros hemos dicho en el marco de lo que queremos generar es una estrategia de desarrollo regional que incluye a todos, que todos valoren, que todos sienten que el progreso del país les llega a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los hogares de la región. Forestal Arauco está inmersa en la provincia de Arauco, una de las comunas más pobres del Bío-Bío, donde siempre se ha criticado precisamente la relación con la comunidad, pero a juicio de la empresa, esto no es una realidad. En absoluto, Arauco no está lejano de la población. Arauco está muy cercano, en particular en la provincia de Arauco, en Arauco, en Larraquete, en Curanilagüe, en Cañete, en Lebu, son lugares donde tenemos nuestra actividad, entonces me llama la atención que haya escuchado usted eso. Los trabajadores están expectantes con este tipo de iniciativas, de las que esperan ser activos participantes y no meros espectadores. En un principio, una idea bastante atractiva. Nosotros hemos señalado desde hace un tiempo, desde que asumió este gobierno, que esta región necesita una estrategia de desarrollo regional, por lo tanto, incorporarle el tema del desarrollo sustentable nos parece muy importante. Empresarios, trabajadores y autoridades públicas esperan seguir trabajando para así levantar las cifras de la región del Bío-Bío, que espera reconvertirse para potenciar su desarrollo.